Hola Cositas Divinas, aquí estoy de regreso, no creo que se me había olvidado hacer ejercicio, pero la verdad es que me fui de vacaciones y durecí 3 días exactos sin hacer ejercicio, bueno casi 4 porque hoy vamos empezando, ya estamos tarde, pero aquí vamos a empezar, hoy vamos a comenzar con piernas porque ayer me tocaba brazos, pero no lo hice, vamos a empezar como va la rutina, hoy toca hacer piernas y glúteos, así que a darle duro, así que ámonos y a trabajar porque esto no nos puede ir de las manos, así que ámonos. Hoy comenzamos con piernas y glúteos, ahora repetimos las mismas pero con peso y liga en piernas, aquí hice 3 repeticiones de 20 uff. Aquí trabajando las piernas y las nachas, sentí que casi me da algo pero lo logre, quiero ver si me crece las nachas con estos ejercicio. Les cuento que casi me desmayo. Oh my god, después de 3 días de no hacer ejercicio, siento que no había hecho ejercicio en años, estoy agotada. Oh my god, hasta sentí que me puse de rin, pero recuerden no se rindan, así descansen 2, 3 días, echenle ganas y tomen mucha aguita. Ahorita me voy a tomar un sobre de electrolitos porque creo que estoy deshidratada, así que nos vemos mañana, guys. Adiós.